Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción y vale, a ver, diréis, ¿por qué estás aquí para hacer una reacción? Bueno, sencillamente la reacción ya la tengo grabada y la grabé ayer, 4 de la mañana y como entenderéis no me iba a poner a gritar, así que no sería lógico y también pues vengo a proponeros una cosita una cosita que puede ser bastante curiosa, pero también depende de todos vosotros Vale, a ver, estoy como en un castillo, ¿vale? Un castillo pues que se ve a la vista que está abandonado Entonces, ¿qué os parece que si llegamos a una cifra de likes y a un apoyo en este vídeo y tal y todo ello venga de noche a grabar, a grabar aquí y tal, a ver que nos podemos encontrar porque una cosa sería entrar ahora y entrar de noche pues como que me, no sé, me daría un poco de tal y encima solo, o sea, así que me la jugaría y soy capaz de meterme ahí arriba Así que sin más dirección, vamos con la reacción y espero que os guste y nada, que nos vemos a ver Joder Me acuerdo yo que al principio no era de hacer canciones así de reggaetón, ¿no? y joder, es que le quedan súper genial, o sea, bueno, reggaetón, llamamos reggaetón no reggaetón, pero digo la base, ¿no? Esta canción es de... sobre las relaciones, ¿no? que... en plan de que ella ha tenido o algo, cuando acabo en una relación o algo así, ¿no? que es una diva esa, literal me encanta, en plan, todo, o sea, los efectos visuales, todo, o sea, literal la silla española, literal, o sea, increíble increíble, o sea, increíble, o sea, literal, increíble o sea, es que tiene todas las fans de triunfar, o sea, increíble Así que nada chicos, espero que os haya gustado, recordad la propuesta que os digo que os digo, y nada, si queréis que pase un poquito de miedo, pues, tal sería una nueva experiencia un poco diferente de aquí en el canal y, nada, que nos vemos en el próximo vídeo Aitana, eres una diva, eres una artista, eres la silla española, la ariana española es que lo es todo, o sea, es que... esta mujer de dónde ha salido así que nada chicos, espero que os haya gustado, like, favoritos y todo ello y nos vemos, hasta la próxima, chao venga, 50 likes y voy